Buenos días con todos, bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy estaremos cubriendo el tema acerca de trabajar en colaboración con OneNote. En esta sección cubriremos los temas y los aspectos básicos de este producto. Sin embargo, el día martes realizaremos una sesión con más profundidad y más avanzada del producto. El día de hoy nuestro presentador será Vinicio Hernández. Él es nuestro Licensing Specialist. A continuación empezaremos con la presentación. Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué tal? Mi nombre es Vinicio Hernández. El día de hoy estaremos revisando todo lo que OneNote nos ofrece para poder colaborar en equipo y también para a modo personal. ¿Cómo nos ayuda la herramienta en el día a día para organizar nuestras tareas, para compartir nuestros archivos y para tener más organizado la forma en que tomamos notas? Entonces, en lugar de a veces tener muchas agendas o tener papelitos pegantes, OneNote nos ayuda con mucho de esto. La agenda de hoy vamos a revisar todo lo que es la presentación del producto. Vamos a ver lo que el producto puede hacer, las presentaciones que vienen. Y el día de hoy, como nos comentó Lorena, nuestra compañera, haremos una sesión técnica más profunda donde se puede ver ahí ya los, el producto utilizándose en vivo, cómo se hacen ciertas tareas y algunas cosas más que nos van a ayudar a poder, como les comentaba, llevar nuestra mejor forma del trabajo y hacerlo de una manera un poco más eficiente en el día a día. Tanto a manera personal como a manera de equipo. Mi nombre es Vinicio Hernández, me desempeño en innovar sus luchos como Licensing Specialist. Y estoy siempre a las órdenes para cualquier duda o comentario que se desteran con el producto y con los temas del licenciamiento. Vamos a iniciar. Bueno, es un producto que nos permite hacer algunas actividades como la aplicación, es una aplicación que nos permite tomar notas digitales, ya sean estas escritas, sean tipeadas, sean escritas a mano. Si es que nuestra pantalla es touch y tenemos un lápiz o con el dedo, simplemente podemos hacer la toma de notas. Es que la pantalla es touch o también podemos hacer dibujos y así realizar esquemas. Se puede colaborar con cualquier persona, para ello vamos a necesitar siempre grabar la información que queremos trabajar compartida en nuestro OneDrive. Para que cargado ese OneDrive con nuestro OneNote de aplicación, se pueda compartir a las personas que nosotros les demos el acceso a esas tareas. Se puede acceder desde cualquier parte. Es suficiente que tengamos un browser con conexión a internet y desde ahí podemos nosotros ingresar a nuestra aplicación de OneNote para tener acceso a nuestras notas desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo. Dentro de esas notas, nosotros vamos organizando nuestras actividades y nuestros documentos. Nosotros podemos buscar dentro de ellas, ya sea en texto escrito, en manuscrito y en audio. OneNote hace todas esas búsquedas por nosotros y nos da un resumen de todos los encuentros que ha hecho sobre la búsqueda que hemos solicitado. Para el OneNote tenemos múltiples formas de ingresar la información. Podemos escribir texto con formato enriquecido, como pueden ver ustedes acá. Podemos poner con hiperlinks, podemos hacer con diferentes tipos de letras, subrayados, podemos resaltar el texto. Tenemos varias formas de tomar notas dentro de esta aplicación. También puede incluirse también dibujos a mano alzada, con el lápiz que nosotros podemos tener en una pantalla touch. Podemos dibujar, hacer esquemas, tomar notas escritas y también podemos ingresar texto o copiar y pegar de páginas web o de otros documentos. Podemos también dentro de esta aplicación adjuntar documentos enteros de otras aplicaciones de Office. Por ejemplo, podemos poner una hoja de Excel, podemos hacer un gráfico de Excel, podemos traer una presentación de PowerPoint dentro del OneNote. Podemos agregarle cualquier tipo de producto de Office que queramos dentro de las páginas de OneNote. Como les comentaba, también podemos agregar las imágenes, sean de nuestro disco, sean del Internet. Podemos hacer un screenshot directamente desde OneNote sin tener que hacer el típico snipping, el Control-C y el Control-V. Con una simple tecla nosotros le podemos decirle a OneNote que captura la pantalla o la porción de pantalla que necesitamos y la adjunta a nuestras notas. Con eso, muchas veces en una presentación es más fácil tomar ese tipo de notas en lugar de estar tomando fotos y llevándolas al disco duro y luego ingresando a nuestro documento. Podemos también dentro de las secciones de OneNote adjuntar directamente en la página que estamos haciendo las notas, notas de audio. Podemos hacer que la computadora o la tablet o el teléfono graben audio o graben video. Y así es más fácil poder captar toda la información de una charla, de una clase, de universidad, de colegio. Podemos grabar un video si estamos en una conferencia y se va a adjuntar de igual forma en nuestra página del OneNote. La estructura del producto como tal está hecho como un cuaderno que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la universidad, que tenían diferentes pestañitas, como pueden ver aquí. Uno va creando las pestañas que quiere, por ejemplo, de viajes, de cuentas, de documentos. Puedes hacer uno de oficina, uno de la universidad, uno de los pendientes de la casa, pendientes del trabajo. Puedes agregar tantas viñetas como tú quieras, que son como las secciones de los cuadernos que nosotros íbamos poniendo separadores cuando lo hacíamos. Y dentro de cada una de estas pestañas, nosotros vamos a ir agregando páginas, tantas páginas como nosotros necesitemos dentro del producto. ¿Qué es importante tomar en cuenta en este OneNote? Que a diferencia de cuando uno a veces toma notas en un blog de notas o en Word o en alguna otra aplicación, siempre corremos el riesgo de que algo pueda suceder si es que nos olvidamos en el intermedio de grabar. OneNote no necesita que nosotros pongamos un control safe o un control guardar. OneNote guarda todo lo que nosotros escribamos directamente sin que nosotros tengamos que interactuar con el producto para decirle que lo grabe. Lo último que ustedes podrían perder cuando están tomando cierto tipo de notas, puede ser los dos últimos segundos, si es que por ahí estaban escribiendo algo y se les acabó la corriente o se les fue el internet, que se lo estaban haciendo en línea, pero todo lo demás que ustedes hayan hecho va a quedar totalmente grabado con la forma, el formato y en el lugar que ustedes lo hayan puesto, en el producto. Es importante tomar en cuenta que nos ayuda mucho el que OneNote esté disponible para múltiples plataformas donde podemos interactuar con la aplicación. Tenemos el OneNote para Windows, tenemos también OneNote para Mac, tenemos OneNote para Android, todo lo que son dispositivos móviles, tenemos para iPhone, para Apple Watch, para Android Wear, es decir, en la mayor parte de los dispositivos que están al alcance de la mayoría del público, Microsoft ha liberado el OneNote para que tengamos la aplicación en cualquiera de ellos. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que también está disponible en web, es decir, nosotros como les comentaba al principio, podemos ingresar al OneNote, a pesar de que no tengamos ningún dispositivo, podemos ir a un Café Net, abrir un browser, ingresar a nuestra cuenta de Office y con eso tenemos listo el OneNote. Lo importante de esto es que el OneNote es una aplicación gratuita, viene en algunos formatos de producto, hay una aplicación de OneNote de Office 2006 que viene dentro de la suite de Office, que es OneNote, y los otros que son los OneNote Web. Estos OneNote Web, como les comento, son totalmente gratuitos. Es una aplicación que ustedes van al store de la plataforma que tengan, sea Windows, sea Android o sea Mac, y ustedes van a encontrar ahí OneNote totalmente gratuito para que ustedes lo puedan utilizar entre sus dispositivos. La gran ventaja es que al usar un centro de información centralizado como OneDrive, ustedes tienen lo mismo que tomar notas en cualquiera de los dispositivos es disponible en tiempo real en el resto de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, a veces a uno le pasa que se olvidó la lista de compras del supermercado, pero la versión de un computador, tú llegas al supermercado, abres tu teléfono, abres el OneNote y ahí tienes tu lista de supermercado. Te facilita las cosas y que tengas que interactuar con diferentes o múltiples aplicaciones que te ayuden a hacer este tipo de tareas. La integración con aplicaciones. Lo importante de OneNote, al igual que todos los productos de Microsoft Office, es que se puede integrar con las diferentes aplicaciones que trabajamos en el día a día. Podemos integrarlo con Skype, podemos integrarlo con Teams, lo podemos ver en Edge, es decir, tenemos una integración con una gran cantidad de productos dentro de lo que es el sistema operativo y los dispositivos. Nosotros, por ejemplo, mientras estamos ahí en el Teams, podemos abrir el OneNote dentro de Teams y tomar ahí todo lo que son las notas y se quedan grabadas directamente dentro de él. Tenemos en el ícono de inicio del Windows, tenemos el acceso directo a Note, que lo que hace es abrir una nota en blanco y nos permite ahí tomar las notas del producto. Si es que está dentro de Office 365, vamos al panel de Office 365 que tengamos contratado y tenemos ahí también el OneNote para ser utilizado. Lo bueno de utilizar el dispositivo que viene la aplicación dentro del Office es que tiene menús más enriquecidos que nos van a permitir hacer gran cantidad de cosas al mismo tiempo. A continuación, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la forma que se muestra en el OneNote cuando se trabaja en tiempo real. Para poder trabajar en tiempo real, lo que nosotros hacemos es primero, como les comentaba, para grabar nuestra hoja, nuestro libro en el OneDrive. Entonces, mientras una persona, por ejemplo, aquí estoy colaborando con un compañero Servio, mientras él toma las notas de mi lado, yo iba agregando por mi parte al mismo tiempo imágenes, puedo ir agregando también notas escritas, puedo también agregar, como les decía, otro tipo de aplicaciones del Office, como el Excel, que lo vamos a ver en unos minutos. Y como les decía, la estructura es como les comentaba, aquí ponemos el nombre del cuaderno, por ejemplo, en este caso lo pusimos como demo, podemos poner aquí cuaderno de trabajo, cuaderno de hogar, como ustedes pueden ver ahí en el video, tienen ahí la parte del Excel directamente dentro del OneNote, tienen ahí las fotos, se pueden insertar algunas cosas dentro de nuestra página colaborando en tiempo real. Entonces, eso es importante, como lo trabajamos, y como les decía, tienen ahí, van haciendo los separadores de trabajo, de proyectos, de entrenamientos, pueden poner ahí, por ejemplo, cuando ustedes están de viaje, pueden hacer una página de viajes, dedicando ahí cada uno de los viajes. Entonces, dentro del OneNote, ustedes van a poder encontrar que si ustedes escriben fórmulas matemáticas, en el scriptura normal, por ejemplo, si ustedes pusieran ahí uno, el signo más, dos, y el signo igual, le dan enter, les va a hacer el OneNote la operación directa, les va a poner ahí el tres, y cosas así que les van a poder ayudar dentro de su día a día para el trabajo. Ustedes pueden también crear tablas dentro del OneNote, para poder consolidar, por ejemplo, los gastos que tienen en un viaje, y ese tipo de cosas. A continuación, vamos a ver otra demo, en la que vamos a ver las conversiones de texto, hacia el manuscrito, y cómo funciona todo lo que son las tomas de, las tomas de notas dentro de uno. El OneNote, por ejemplo, esto está hecho en una pantalla que es, que permite instrucción de texto con lápiz, entonces uno va escribiendo, y si ustedes lo ven aquí, mientras escriben el manuscrito, el OneNote toma lo que hemos escrito, y lo pone con, como título de la pestaña. Obviamente va a depender, más o menos que tengamos una buena caligrafía, entre que pueda reconocer de una u otra forma el producto. Por ejemplo, podemos hacer búsquedas de lo que hemos escrito manualmente, ponemos aquí en la ventana de buscar, y el OneNote nos permite encontrar lo que hemos escrito dentro de la parte escrita a mano. Podemos cambiar el tipo de, el tipo de entrada con otro tipo de colores. Otra de las características de OneNote es que puede convertir el texto, lo puede convertir el manuscrito en texto. Aplicamos la función de texto, y ahí podemos ver que, aparte de poder cambiarlo hacia texto, como ustedes ven, hace un OCR interno, y lo bueno de esto es que, les mantiene también la estructura y los colores. Es decir, todo lo que ustedes ingresan en el OneNote, mientras van, ustedes tipeando, el OneNote lo puede mantener como manuscrito, lo puede también convertir a texto, y con eso ustedes pueden, por ejemplo, cuando lleguen a hacer un informe que quieren poner en un correo electrónico, o en el, en el depositorio de información de sus, de sus materias de clases, lo pueden ir poniendo como texto, con la facilidad de que ustedes tomaron las notas directamente, en el manuscrito. Entonces, todas estas cosas nos ayudan, para poder ser más productivos, en el día a día, y poder tomar y organizar las notas de una mejor forma. No sé si hasta aquí tienen alguna, alguna pregunta, algún comentario. Sí, entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a continuar. A continuación, les voy a poner los puntos de referencia, donde pueden encontrar más información sobre, el OneNote. Entonces, pueden contactarnos, directamente a Innova, pueden, buscar la información directamente, en el producto de OneNote.com, en productosoffice.com, o cualquier inquietud, la pueden también, consultar a mi correo electrónico, fernández, arroba innova corporation.com, les repito, toda la práctica, y cómo hacerlo, y manejarlo en el día a día. Vamos a tener una, una sesión, el día, martes, próximo, de 3 a 5, donde ustedes pueden ya ver, el producto trabajando en vivo, pueden ustedes hacer, si quieren al mismo tiempo, el hands-on lab en sus computadoras, para ir viendo, cómo les va, eso agregar, mayor, beneficio en el trabajo colaborativo, y sobre todo, pues el tema de poderlo compartir, entre sus dispositivos, y también entre las personas, que quieren que colaboren, en sus proyectos. adicional a esto, pues invitarles también, para nuestro próximo webinar, que será el 28 de octubre, donde estaremos hablando, de todo lo que es, el Microsoft Teams, la nueva aplicación de Microsoft, que nos permite, trabajar de una mejor manera, e integrar, muchos productos, dentro de una sola plataforma, por ejemplo, el chat en vivo, el compartir, el compartir información, compartir archivos, que nos va a ayudar también, a utilizar menos, aplicaciones, para poder, llegar a mejores resultados, y con menor esfuerzo, y más organizado.